Domingo 10 de la mañana en el IFAB, aquí hay mucho tajo por delante. Hago mantas, hago vainica, hago tapetes de todo. A mí me estoy haciendo uno entre dos para unas enaguas, para un traje regional. Pues mira, yo estoy haciendo un juego de cama. Así que con tanta faena... Desayunar para poder mover los bolillos. Segundo Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos Ciudad de Albacete, organizado por la Asociación Cultural Bolicor, una tradición viva que en otros países como Alemania ya es incluso un título homologado. Estamos luchando, hay gente muy preparada para hacerlo y estamos luchando. De hecho aquí en Albacete estamos, a ver si lo intentamos algún día, de crear una escuela donde la gente se pueda formar. Aquí se rompen los tópicos, hay jóvenes. Una afición muy bonita, yo animo a todos los jóvenes que la practiquen. ¿Y algún que otro varón? Es muy entretenido y muy especialmente para la memoria y el juego de manos. Y atención a esta Pique, Sara, siete años, de Puerto Llano. ¿De quién lo has aprendido tú, abuela? De mi abuela. La abuela, que la abuela seguro que también está por aquí, ¿no? ¿Quién es la abuela? Aquí la tenemos al lado. ¿Por qué te gusta hacer encaje de bolillos? Porque puedes hacer cosas y puedes hacer muchas cosas. La verdad es que es lo que necesitan los bolillos. Los bolillos necesitan innovación, necesitan sangre nueva, necesitan gente con ilusión, con ganas de hacer otras cosas distintas. Porque los bolillos son tradición, pero evolucionan también para mantenerse vivos. Fíjense en esta filigrana palo esta de refugines, abanico de un metro de longitud y 50 centímetros de diámetro. Su creadora no es para menos. Soy la primera bolillo youtuber de la historia. Tengo un canal de YouTube que somos más de 8.100 suscriptores. Llevo dos o tres grupos de Facebook que somos 14.000 personas y muevo mucho a la gente. Pongo tutoriales, yo les llamo Bolillo Tutoriales y les enseño a hacer puntos. Con manos tan primorosas como estas, lógico que Raquel sea centro de todos los flashes.